Nathalie Alejandra González Marroquín, de 15 años, es la otra adolescente que fue abandonada muerta y envuelta en sábanas en un callejón de la zona 6 de Misco. Desde 2023 su familia la buscaba, luego que activaron una alerta Alba Kenneth el 27 de diciembre. Entre las descripciones destacaron dos tatuajes, uno detrás de la oreja y el otro en la mano derecha. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses y Nacif la identificó y estableció que murió estrangulada. El 17 de abril Nathalie apareció muerta junto a Madeline Paola Corado, quien sostenía una relación sentimental con un marero del sector 11 del preventivo para hombres de la zona 18. Sobre sus cuerpos los criminales dejaron una amenaza. Yo te pego de verdad. Bueno, sin duda alguna es interesante poder analizar pues esta situación. Hemos visto cómo durante esta semana han sido varios los cuerpos que han sido localizados en diversos sectores de nuestro país. Algunos con mensajes, ayer de hecho analizamos un poco sobre esta forma de operar de las estructuras y sobre qué es lo que está pasando en el fenómeno criminal. Pero en este caso específico registrado en la colonia Carolingia, donde una de las jóvenes ha sido ubicada, llama también la atención. Vamos a ir de lleno con información complementaria para poder continuar con este análisis y de esta manera poder mostrarles a ustedes algunos datos que destacan también del mismo caso. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el INACIF, logró identificar los dos cadáveres encontrados en la vía pública el miércoles 17 de abril de ese año. El primer cuerpo fue identificado como Madeline Paola Corado, de 17 años. La menor habría cumplido un año de permanecer en la correccional Los Gorriones. El segundo cadáver, que se encontró entre sábanas y fue dejado en un callejón, se trata de Natalia Alejandra González Marroquín, de 15 años. Entre la descripción sobresalen dos tatuajes, uno detrás de la oreja y otro en la mano derecha. Según el reporte oficial, la muerte fue por asfixia, por estrangulamiento. Hablemos entonces de estas dos menores de edad y sobre todo la vulnerabilidad que se tiene para poder ya sea integrar estructuras criminales o ser acechadas, incluso, Fernando, por las mismas. Porque miramos uno de los casos acusada por el cobro de extorsión, donde no sabemos, como se han dado en varios casos también, que son asediadas, son obligadas a poder participar de esta manera. O también el entorno familiar que puede influir a que ellas empiecen a involucrarse con este tipo de estructuras. Definitivamente es un espacio muy delicado y lamentable enterarnos de estas edades. Literalmente son niñas, eran niñas, que por supuesto en esa entrada en la adolescencia genera tantos aspectos de cambios, no solo a nivel de las chicas, sino también, pues, obvio, de los chicos. Y la adolescencia trae aparejado muchos de los esquemas que se vivieron desde la niñez. Y si, como bien lo indicaba Sandy, en el núcleo familiar no hubo ese apego emocional, no hubo ese cuidado, no hubo ese amor. Entonces, naturalmente, aunque veamos la corta edad de estas adolescentes que fallecieron, obviamente vamos a entender que su edad física, pues, distaba mucho, ¿verdad? De la edad ya cerebral, de la edad que tenían en materia de madurez, en materia de vivencias, porque ya eran personas con mentalidades mucho más avanzadas. El hecho de pertenecer a estos grupos criminales es porque, como tú bien indicabas, la falta de ese apego en su núcleo familiar les permitió encontrar ese apego en estos grupos que las reciben, las hacen sentir parte de algo. ¿Verdad? No podemos decir que sea una familia, no podemos decir que sea una integralidad en donde haya un amor verdadero, sino que el hecho de sentirse parte de algo. Y, pues, con la reestructuración que se está dando, según la información que el Ministerio de Gobernación dio esta semana, confirmó en distintos espacios que el ministro compartía con periodistas de TN23, él fue realmente muy enfático en que la reestructuración de los liderazgos de las clicas está generando, pues, este tipo de circunstancias. Es lamentable, de verdad, porque tenemos ordenamiento jurídico enfocado a la protección de la mujer, Santi. Tenemos desde nuestra Constitución la obligatoriedad del Estado de proteger la vida de todos y cada uno de nosotros. Pero también, ¿qué sucede cuando el ser humano, hombre o mujer, toma ya determinaciones? Y a esa edad el problema es que estas adolescentes ya tomaban sus decisiones, ya tomaban decisiones, y es por eso que vemos muchas veces a jóvenes que su decisión es ser sicarios, tienen una corta edad y ya toman una pistola, ya están cegando la vida de muchos guatemaltecos. Sus decisiones, aunque su vida en materia de años de edad sea muy corta, pero ya son temas de tomar una determinación o decisión como que fueran adultos. Entonces, ¿qué puede hacer el Estado, aunque sea su obligación? Si al final el ser humano dice, no, a mí no me interesa estar en la línea del bien, sino quiero estar de este lado, en la línea del mal. Es de verdad difícil para esos programas y proyectos que muchas veces a través de las distintas instituciones gubernamentales tratan de impulsar, si la víctima, quien está sufriendo algún esquema de soledad o de desapego emocional, si no quiere, es muy difícil realmente convencerle. Sí, bastante complicado. Es de analizar también el Estado, cómo está protegiendo a la niñez y adolescencia del país, qué proyectos y programas de prevención se pueden dar también, especialmente porque ya se han realizado diversos estudios, diversos mapeos también de las áreas vulnerables. La Carolina es uno de ellos donde sabemos también que se necesita poder tener algún tipo de acercamiento más, poder de alguna manera ir desarrollando mejores planes también para el rescate de jóvenes, de menores de edad y de esta manera también poderles dar otra oportunidad y otra forma también de vida de ellos. ¿Cuáles son los sueños? ¿Cuáles son las oportunidades que puedan tener? Imagínate, porque de lo contrario entonces van a seguir estos casos, van a seguir registrándose casos de pertenecer y formar parte entonces de estas estructuras, porque sabemos a veces el hecho de decir, bueno, está vulnerable, no tiene una buena comunicación con sus padres, no tiene una buena relación con sus padres, no tiene buenas oportunidades también que crean para su futuro, es la víctima principal para que las estructuras vengan y entonces empiecen a conquistarlos, a decir, bueno, no pasa nada, mira, van disfrazando de diversas formas también para que ellos empiecen a ser parte de esas estructuras y a empezar a delinquir sin que se den cuenta que realmente lo que están haciendo cuando caen pues ya son parte y ya el miedo de que, bueno, me pueden hacer algo, le pueden hacer algo a mi familia y prefieren seguir ahí o bien se sienten parte de algo equivocadamente. Así es, y es que lo que pasa es que el Estado necesita invertir en un concepto muy fundamental, Sandy, y se llama prevención del delito. El Ministerio de Gobernación justamente pues tiene incluso un viceministerio enfocado y una dirección enfocada a la prevención del delito. Te puedo mencionar también varias ONG que aquí en Guatemala han implementado programas y proyectos realmente muy ambiciosos con inyección de plata proveniente de Estados Unidos que han tratado de entrar a los municipios más lesionados por el tema de la violencia, que realmente no hay municipios que no se salve, pero hay otros que realmente son más todavía. Entonces, tú mencionabas, por ejemplo, una de las comunidades que es parte de Misco, ¿verdad? Esta vía nueva, obviamente, tenemos realmente departamentos muy lastimados como Escuintla, como Chimaltenango, y bueno, podemos hablar de los 22 departamentos y cada uno tiene su estadística que es muy alarmante. Pero vamos al tema de qué está sucediendo en nuestro país. Bueno, en primer lugar, ese círculo de la pobreza en el cual estamos sumidos nos tiene como una explicación bien simple. Usted, amigo y amiga televidente, se va al interior de la República y ni siquiera ahí entonces al interior, aquí mismo, en las partes aledañas de la ciudad capital, uno lo llega a conocer, familias que literalmente tienen 7, 8, 9, 10 hijos y entonces la sumisión que existe a la pobreza es obligada, es obligada. ¿Qué oportunidades pueden tener esos 10 hijos de un núcleo familiar en donde el papá apenas tiene un salario mínimo, la mamá se queda en la casa viendo qué hace? Y es de verdad una experiencia muy dura saber que hay muchas familias, miles de familias así. No digamos en el interior de la República, en esa Guatemala de adentro, en donde hay gente que, como hablábamos en el bloque anterior, esas familias que sobreviven a través de la economía de la infrasubsistencia y la subsistencia, menos de un dólar o un dólar diario, es de verdad lesionante pensar, es lesionador pensar cómo puede realmente sobresalir una familia así y no digamos con 8 o 10 hijos. Y aparte de 10 hijos vas y la señora ya está embarazada nuevamente. Entonces ese círculo de la pobreza es lo que aquí en Guatemala nos tiene, pues con ese desapego emocional en los núcleos familiares. ¿Y qué pasa? El machismo es uno de los indicadores más complicados en nuestro país. Una familia donde hay 8 o 10 hijos y pensemos que son 3 varones o 4 varones y el resto 5 o 6 niñas, esas 5 o 6 niñas no tienen las mismas oportunidades que el niño. Entonces el niño logra estudiar por lo menos hasta sexto primaria si bien le va y la niña ni siquiera eso. Entonces, ¿qué pasa? El desapego emocional, lo que requiere en cualquier ser humano es que alguien lo llene, sentirse realmente con una estima elevada. Y un grupo criminal es lo que te ofrece, entonces esa niña toma la decisión de irse con quien le está haciendo sentir bien en su existencia. Ahí está mucho de la explicación de qué está sucediendo en nuestro país. Es muy difícil, muy difícil y tú lo planteabas, es donde aprovechan estos grupos a captar a estas chicas, volverlas parte de ese núcleo y lamentablemente suceden este tipo de circunstancias. Es lamentable la verdad esta situación, padres de familia también es importante poder mejorar también esa comunicación y sobre todo estar más atentos a lo que hacen sus hijos para evitar situaciones lamentables y también el Estado poder analizar y poder ver de qué forma también tienen mejores resultados. Ahora estamos viendo diversas políticas, el tema de prevención es muy importante que se le pueda dar también prioridad para no solamente estar reaccionando sino también estar previniendo hechos lamentables. Así es, totalmente. Hasta aquí llegamos con el análisis de a la medida, dos temas preocupantes, dos temas también que han destacado de esta jornada que le queríamos presentar para que usted finalice así la semana muy bien informado y sobre todo también con elementos para su propio análisis. Fernando, me despido de ti. El lunes continuamos analizando esos temas que van surgiendo. Va a estar interesante de qué va a pasar la siguiente semana con la información y aquí, por supuesto, lo vamos a estar analizando contigo. Un buen fin de semana. Claro que sí, Sandy. El mejor de los fines de semana para ti también y tu familia. Por supuesto, para usted, amigo y amiga televidente, muchas gracias porque siempre nos acompaña acá en este espacio de análisis y por supuesto, tenga un excelente descanso y un fabuloso fin de semana al lado de los suyos. Vamos a la pausa. Ya volvemos con Andrés Estrada. Nos tiene información internacional. ¡Gracias!